Hola, me llamo Lola y el plato que voy a cocinar para vosotros es un rulo de patata relleno de carne picada. Muy sencillo, muy rico y que espero que os guste. Para preparar este plato necesitamos los siguientes ingredientes. Patatas, carne picada, puede ser cualquiera, de pollo, de mezcla, de cerdo, ajos, tomate frito, lechuga, queso para gratinar y luego ya toda la condimentación, sal, pimienta, nuez moscada, el aceite y poco más. Bueno, lo primero que hacemos es preparamos las patatas, que así mientras se van cociendo podemos preparar la carne. Vamos a pelar las patatas. Lo primero, con el pelador, que se hace todo muy rápido. Tenemos aproximadamente un kilo de patatas, que suelen ser suficientes para cuatro o cinco raciones. Las patatas luego las troceamos. Primero las enjuagamos. Cuanto menos trozos hagamos a la hora de enjuagar tanto una verdura como una hortaliza, mejor. Porque dicen los entendidos que por esos cortes se están yendo las vitaminas. Así que cuanto menos tenga, mejor. Ahora las pasamos un poquito por agua para enjuagarlas. Pues nada, ya que están las patatas limpitas, procedemos a cortarlas a la hora de pelarlas, que se trata de patatas nuevas, que son ideales para este tipo de puré. Se puede también cocinar con cáscara. Se limpia muy bien la patata e incluso hay quien la cepilla y se cuece con cáscara, a la que se le da unos cuantos cortes y luego es muy fácil pelarla. Pero para que el puré salga más suave, yo le he quitado la cáscara. Bueno, pues ahora vamos a cocer nuestras patatas. Pues no hace falta que el agua hierva, vamos a ir echando nuestras patatas, que enseguida estarán preparadas. Añadimos un poquito de sal, luego siempre hay tiempo de rectificar. Bueno, la primera parte ya va en marcha y ahora vamos con la carne y echamos el aceite y vamos a bajar un poquito el fuego. Mejor hacerlo a fuego medio. Y echamos nuestra carne. Vamos a añadir un ajito o dos picaditos. Mientras esto se va haciendo, mientras la carne se va preparando y condimentando, os comento que este plato lo he elegido porque fue uno de los primeros que me enseñó mi madre. Allá por los años que ni me acuerdo. Cuando yo era muy, muy jovencita, me lo enseñó mi madre. Mi hermana, que era una gran cocinera, también se especializó en este tipo de platillos. Y hasta mi cuñada era algo que le salía muy bien. Entonces, ya os digo, este plato más o menos forma parte de la familia desde hace mucho tiempo. Porque como estáis observando, es sencillo, es rico. Prácticamente le gusta a todo el mundo. A los niños les encanta. A los niños no les gusta el puré de patatas. La carne picada, parecido a una hamburguesa. Entonces, ese es el motivo. Una comida rápida. En los tiempos que estamos, la comida rápida se agradece mucho, que se puede hacer de un día para otro. Se puede presentar frío, caliente, acompañado de mayonesa, de salsa de tomate, de bechamel. Vamos a condimentarlo un poquito con nuez moscada, que le da muy buen sabor a la carne picada. Y un poquito de pimienta, poquito. Es importante que la carne se haga bien, puesto que cuando se meta en el horno el rulo, solamente será para terminar con el remate final, como yo digo. Entonces, la carne tiene que estar cocinada cuando se la añadamos al puré de patatas. Que bien va oliendo ya, madre mía. El ajito y las especias, fundamental. Ya os he comentado que hay dos versiones o dos maneras de presentar este plato con los mismos ingredientes, más o menos. Y es en frío y en caliente. Si encima se presenta un poquito bien, ya sabéis que comemos, lo primero que hacemos para comer es guiarnos por la vista, por lo que vemos en el plato. Entonces, la presentación es muy bonita y apetitosa. Ya tenemos nuestras patatas en marcha y la carne prácticamente ya está tamada. Porque ahora lo que se le añade es un par de cucharadas de salsa de tomate, que la hace todavía más sabrosa. Aquí tenemos nuestra salsa de tomate preparada y le echamos tres o cuatro cucharadas. Bueno, pues nuestra carne prácticamente ya está preparada y vamos a comprobar cómo anda la patata. Le queda un poquito, un poquito le quedan las patatas, nada más. Ya la patata ya está cocida y estamos aquí preparando la base de nuestro pastel. Se puede moler en batidora, se puede machacar a mano, como queráis. Yo estoy buscándole la consistencia adecuada y la hacemos en batidora, que es más rápido, lo que nos facilita el platillo. Me voy a ayudar con una hoja de papel de fetal. ¡Mmm! Estupendo. Listo. Con una espátula o cualquier otro utensilio que nos valga. El papel es solamente para hacer el rulo, luego ya lo quitaríamos. Os contaba que este era como un plato de la familia, de mi familia. Pero luego cada una, mi madre, mi hermana, mi cuñada, le fue dando su toque personal. Mi cuñada hacía bolas con la patata rellena de carne. Hacía bolas que las rebozaba, las freía y las acompañaba con puré de patata, con salsa de tomate. Muy rica. A ver la consistencia. Esto hay que dejar que se enfríe un poquito y enseguida le añadimos la carne picada. Bueno, pues ya que está nuestro puré preparado para rellenarlo con la carne, vamos a ello. Si observáis, esto va a valer para que nuestro rulo dé la vuelta. Ponemos la carne encima de la patata. Nuestro rulo, como estáis viendo, es un pastel de patata y carne. Procedemos a enrollarlo con nuestro papel. Bueno, pues como veis, así es como ha quedado nuestro rulo, después de darle la vuelta y retirar el papel vegetal. Ahora vamos a proceder a gratinarlo un poco porque vamos a presentarlo como una mezcla de la versión fría y la versión caliente. Le vamos a poner salsa de tomate y queso rallado para fundir. Luego se presentará ya con su aderezo a la hora de comer. Vamos a pasarlo. Primero le voy a poner un poquito de aceite, un pelín nada más, a la bandeja, con objeto de que no se nos pegue y lo podamos luego retirar en condiciones. Y ahora aquí ponemos nuestro rulo. Aquí. Añadimos un poquito de salsa de tomate y lo escolvoreamos con un poquito de queso para fundir. Mientras nuestro grill se ha ido preparando y esto en breve tiempo lo vamos a tener ya listo para comer. Ahí está. Yo creo que en ocho o diez minutos estará preparado. Bueno, pues ya toca sacar nuestro pastel, nuestro rulo del horno. Ah, qué buena pinta, qué buena pinta, qué buena pinta. Mmm, qué bien huele, qué bien huele. Espero que sepa igual que huele. Vamos a preparar la presentación. Un poquito de lechuga, que nunca viene mal. Una camita, como yo digo, de lechuga. Tan simple como esto. Bueno, pues ya veis cómo ha quedado nuestro rulo, nuestro pastel de patata con carne picada. Está emplatado con un poquito de lechuga, que nunca viene mal. Y esto es lo que tenemos. Aquí os lo presento y espero que os guste mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!